¡Suscríbete! 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 Por el que no va a volver, por eso escúchame Tienes que entender, lo único que te quieras aprender De los errores de ayer, para que otra vez tú no los vuelvas a cometer Oye, ¿qué vas a hacer, mi friend? Para que a tu lado ve y así se acabó tu tiempo No lo supiste hacer, y ahora lloras como mujer Cuando no es el momento, ¿qué vas a hacer, mi friend? Para que a tu lado ve y así se acabó tu tiempo No lo supiste hacer, y ahora lloras como mujer Cuando no, por eso yo te digo que si tú eres un gila Cuides a tu piel pa' que ella no se despida Ella para ti debe ser la reina única Pues a una baby yo se la cuida y no se la pega Voy, 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 voy Voy, 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 voy Oye, ¿qué vas a hacer, mi friend? Para que a tu lado ve y así se acabó tu tiempo No lo supiste hacer, y ahora lloras como mujer Oh, no, 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 no ¿Qué vas a hacer, mi friend? Para que a tu lado ve y así se acabó tu tiempo No lo supiste hacer, y ahora lloras como mujer Oh na na, oh na na, oh na Esta vez que no va a volver no lo sufres para esperarme bien na na, 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 na na